¿Te ha llamado la atención alguien prohibido? ¿Alguna vez fuiste infiel? ¿Has dado beso de tres? ¿Has besado a alguien de tu mismo sexo? ¡Hola, babies! ¿Cómo están? Oigan, qué felicidad, qué emoción, qué bendición poder estar en un video más con ustedes. Les juro que ya los extrañaba un chorro, mis amores. Y como ya vieron en el título de este video, el día de hoy vamos a intentar responder 100 preguntas en tan solo 5 minutos. ¿Qué? Sí, 100 preguntas en 5 minutos. Y para esto yo les pedí que fueran a mi Instagram a hacerme preguntas complicadas por las cuales solo tuviera que responder sí y no para que lo hagamos súper rápido, súper flash y logremos hacer este reto, mis amores. La verdad es que estoy muy nerviosa porque me hicieron preguntas muy intensas. Pero bueno, amigos, antes de comenzar con el video les quiero decir que si son nuevos en este canal no olviden suscribirse y activar la campanita porque siempre estamos subiendo videos aquí y también no olviden darle muchos likes a este video antes de comenzar. Y por supuesto no olviden irme a seguir a Instagram porque voy a estar mandando notita de voz a todas las personas que ahora mismo vayan, me sigan y me manden por mensaje directo Escarcucci, vengo de tu último video. Y mis amores, en verdad voy a intentar responder estas 100 preguntas en 5 minutos. Es una locura, así que vamos a darle. Amigos, y para lograr este reto voy a poner el cronómetro para hacer exactamente los 5 minutos. Y para esto, Baltazar, la personita que me está ayudando a grabar este video, eligió las preguntas y me las va a hacer. Entonces, ay no, 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 no. Amigos, estoy muy nerviosa porque ya me dijo que son preguntas muy intensas. Así que bueno, vamos a darle. Ahí está amigos, empezamos. Dale, 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 vamos. ¿Te has hecho pipí en la cama? Sí. ¿Has sido playas nudistas? No. ¿Dejarías YouTube? No. ¿Te gusta alguien en este momento? No. ¿Tienes novio? No. ¿Tienes una relación amorosa? No. ¿Te has dejado alguna vez en la friendzone? Sí. ¿Alguna vez has pensado en sacar un producto? Sí. ¿Le has mentido a tus papás? Sí. ¿Saldías con un suscriptor? Sí. ¿Te has teñido el cabello? No. ¿Alguna vez tuviste que mentir para no lastimar a nadie? Sí. ¿Te gustaba ir a la escuela? No. ¿Toda tu familia te apoya como youtuber? Sí. ¿Vives sola? No. ¿Te saltaste clases en la secundaria? Sí. ¿Piensas tener hijos? Sí. ¿Tienes un crush en YouTube? Sí. ¿Te ha llamado la atención alguien prohibido? Sí. ¿Serías vegana? Sí. ¿Me pasas tu what? Sí. ¿Te ha tocado besar a alguien con mal aliento? No. ¿Te pintarías el cabello de un color? Sí. ¿Alguna vez has sufrido de bullying o hubo un comentario de un mal amigo que te hizo sentir mal? Sí. ¿Tienes una relación en secreto? No. ¿Te gustan las canciones de Becky G? Sí. ¿Le has contestado mal a tus papás? Sí. ¿Te gusta el pan? Me encanta. ¿Has usado brackets? Sí. ¿Tienes mascotas? No. ¿Alguna vez fuiste infiel? No. ¿Alguna vez le has negado una foto a algún fan? No. ¿Has fumado alguna vez? Sí. ¿Eres extrovertida? Sí. ¿Con cuántas almohadas duermes? Dos. ¿Has dado un beso? Sí. ¿Te han mandado a la friendzone? Sí, muchas veces. ¿Has comido mojo? Sí. ¿Te has enamorado? Sí. ¿Darías un piercing? Sí. ¿Darías la vida por tu mamá? Sí. ¿Alguna vez amaste a alguien que te decepcionó? Sí. ¿Te gusta alguien del gym? No. ¿Has besado a alguien de tu mismo sexo? ¿Y esto te paga por tantos seguidores? No. ¿Te gusta tu entrenador? No. ¿Piensas casarte pronto? No. ¿Tarías un cambio de look extremo? Sí. ¿Odias a alguien? No. ¿Has tenido piojos? Sí. ¿Habías alguna gira? Sí, espero. ¿Te pondrías un tatuaje? Sí, ya me puse uno. ¿Nos has ocultado una relación? No era una relación, era como que un tal vez, pero sí lo he hecho. O sea, estaba quedando con alguien y no les dije, pero por qué no sabía. ¿Te girarías de un avión en paracaídas? Sí. ¿Has tenido sustos de embarazo? No. ¿Te dolió tu tatuaje? No. ¿Has salido con un youtuber? Sí. ¿Te considerías una persona madura? Sí. ¿Alguna vez has dicho a alguien que te gusta y te rechazó? Sí. ¿Estar soltera está de moda? Sí. ¿Has dado beso de tres? No. ¿Te casarías con un youtuber? Sí. ¿Quién es tu celebrity crush? Macachaga. ¿Estás enamorada actualmente de alguien? No. ¿Te gusta lo que haces? Sí. ¿Dejarías la vida por tu sobrina? Sí. ¿Crees en el destino? Sí. ¿Es difícil ser youtuber? Mucho. ¿Perdonarías alguna infidelidad? La perdono, pero no la pasó. No regresaría con la persona. ¿Has besado a alguien sin ser novios? Sí. ¿Te gusta alguien de Badabung? No. ¿Planeas dejar YouTube? No. ¿Te gusta la música de Paulo Londra? Sí. ¿Me llevarías algunos premios? Vamos. ¿Has vivido la parálisis del sueño? No. ¿Eres feliz? Sí. ¿Te raparías la cabeza así bien pelona? Sí. ¿Sacarás un libro? Espero sí. ¿Te has tirado un pedo en público? Sí. ¿Te han sido infiel? Sí. ¿Te gusta el chino? No. ¿Ya te graduaste? Sí, ya. ¿Has tenido piojos? Sí. ¿Aras 24 horas con tu crush? ¿Les gustaría? ¿Te gusta el chino? Sí. ¿Te gustaría sacar una canción? Sí. ¿Cuántos besos diste el mes pasado? Ninguno. ¿Alguna vez has llorado por amor? Sí. ¿Estás quedando con alguien? No. ¿Terminaste una carrera? Sí. ¿Te gusta lo que haces? Mucho. ¿Cuándo fue tu último beso? Yo ni me acuerdo amigo, esas preguntas no se hacen. ¿Le gustaría ser actriz? Sí. ¿Usaste brackets? Sí. ¿Odias a algún youtuber? No. ¿Quieres hacer una gira cuando llegues al millón? Sí. ¿Te gusta el aguacate? Mucho. ¿Te has gustado con el chino? No. ¿Conocemos a tu crush? Ah, tal vez. ¿Has tenido sexto este año? No. Si Shawn Mendes te pidiera ser su novia, ¿qué harías? Pues la ira que sí, obviamente Shawn, bésame. ¿Trabaja? Sí. ¿Te atreverías a tirarte desde los caseros? Ay, no sé, pues sí. ¿Te costó trabajo empezar a hacer ejercicios y cambiar tus hábitos? Muchísimo. ¿Has sentado en la friendzone? Ah, sí. ¿Qué onda? Sí. ¿Eres muy directa? A veces. ¿Te gustaría operarte? Sí. ¿Te pintarías el pelo color neón? Sí. ¿Has sido infiel? No. Terminamos. ¡Cuatro minutos con treinta y cuatro segundos! Y según yo son más de cien preguntas, ¿eh? Cuatro minutos con treinta y cuatro segundos. ¡Oh, my! ¡Oh, my! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Amigos, no puedo creerlo que lo logramos antes de los cinco minutos. Aquí va a estar apareciendo en pantalla cuántas preguntas fueron las que respondí. Y qué locura, fueron preguntas muy intensas. No me dejaron pensar ni razonar, todo fue tan rápido. Pero bueno, espero que el video, amigos, les haya encantado muchísimo. Si fue así, no olviden darle muchos likes. Tampoco olviden suscribirse y activar la campanita. Y no olviden que voy a estar mandando notita de voz a todas las personas que ahora mismo vayan a mi Instagram, me sigan y me manden un mensajito directo que diga, Escarcucci, vengo de tu último video. Y pues bueno, amigos, sin más que decir, en verdad que gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Los amo con todo mi corazón. Que Diosito me los bendiga. Y yo los veo hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!